Si eres pobre te humilla la gente, si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió a la mafia, porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de zonas, por costales le pagan al B Todos le dicen el centenario, por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro de daño, ya lo ven con el signo de peso Lo persigue el gobierno babacho, pero él no deja de trabajar A los ángeles va cada rato, y regresa con un mineral Él recibe ordenes desde arriba, y las cumplea como de lugar Al peligro ya se acostumbró, y por eso no le enteré a nada En un corbe se pasia tranquilo, por Tijuana y por Guadalajara Con los ángeles y San Francisco, y también con la Cegas Nevada Con la mafia se gana dinero, pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún pareceso, no se permite ningún error Siempre se anda rifando el pellejo, con la regreso, con el patrón Y seguimos, seguimos con la música, seguimos más también Gracias por ahí a Marcos Pérez, por la colaboración por ahí que nos hizo De venir a grabar estos videos que estarán saliendo por ahí en el transcurso de la semana Así que, gracias por ahí, al camarógrafo también, Saúlito Rodríguez Y Marcos Pérez, muchas gracias compañerito De mi persona, y de toda la familia Monterrosa Y de la agrupación Universo La agrupación Descendencia de Guatemala Muchas gracias Vamos a la música, vamos a la también Tú eres apenas una niña y mira como te han tratado Y a dos pedazos cuando digo que tu tiempo se lo entregas a un tarado que no sabe valor Y cuántas veces te lo dije que empezaras a olvidar Yo con el sueño de estar siempre a tu lado Y si tengo una sonrisa porque el sueño se ha logrado Escúchame y bien Te voy a hacer loquita Cuando te quite con mis manos la camisa Te voy a dar mi beso Con los lugares más extremos de tu cuerpo Voy a hacer que tu recuerda lo que le esté en el tiempo Que cuando grites y lo peces y lo borres por completo Escúchame y bien Te voy a hacer loquita Y allá estará el mejor en braza Que se poncia de Guatemala Y cuántas veces te lo dije que empezaras a olvidar Yo con el sueño de estar siempre a tu lado Y si tengo una sonrisa porque el sueño se ha logrado Escúchame y bien Te voy a hacer loquita Cuando te quite con mis manos la camisa Te voy a dar mi beso Con los lugares más extremos de tu cuerpo Voy a hacer que tu recuerda lo que le esté en el tiempo Que cuando grites y lo borres por completo Escúchame y bien Te voy a hacer loquita Y a mí me si quieres estar conmigo Pero si mejor me voy Tus besos dicen que tú si me quieres Pero tus palabras no Y yo en Chile yo hasta moriría por ti Pero dices que no Tú eres directa neta Ya me estás cansando Te concreta por favor Y en la noche que la estrella sale Yo pienso en ti amor Que el principio de mi cabeza no sale Y te lo digo por nada Y me dicen para ti Y me dicen para ti yo soy No dudaré en la noche tan feliz Pero no es especial para mí Dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré de la suerte de hoy Soy inseguro cuando dicen que me quieres Porque creo que no Como bebé caigo pero si redondito En tu trato amor Ya dime si tú me quieres por favor Que he sufrido y me he pedado tanto por tu amor Y en la noche que la estrella sale Yo pienso en ti amor Que el principio de mi cabeza no sale Y no lo digo por nada Dime por nada Así que soy No dudaré en hacerse tan feliz Ser es especial para mí Dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré de la suerte de hoy Yo le dije Y para eso te enamoré Eres más de lo que espero Si estos ojos no te miran Yo me desespero Si el lado no te toco Siento que me muero Necesito sustituiré De tus dulces besos Mieras con tu amor a besos Estos labios que te esperan Ancioso bebé Y tan solo te animadas Sabes que alenten No te dirías No te diablo Pero eres yo mi bebé Tú Solamente tú Te conocí de la nada Y hoy muero por tu mirada Tú Nadie como tú Esta noche voy a verte Porque me muero por tenerte Tú Solamente tú Y ahí te va mi amor Ahora que ya te animaste A ver tu rostro en el espejo Lleno de llamas Solo pido que todo esto Te ame y correa Que tú te ames como si amo Solo lo dices Tú Tú Solamente tú Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú Nadie como tú Esta noche voy a verte Porque me muero por tenerte Tú Solamente tú Y ahí está Y me muero por잖아요 Y me muere por ver tu mirada Y te amo 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 Ya queremos Ya queremos Aunque sea algo Pero queremos Y ver Y duro A pibre A pibre Y ahora que sope las velitas Antes de que se queme Ok, ahora vamos a contar De cinco en cinco Llegar a setenta Para que le pueda Soplar las velitas Que alcanza bien todavía Muy bien Vamos a los dos De la cuenta de Cinco ¡Venga el aplauso! Que lo muerta Que lo muerta Fuerte el aplauso Y ahora la respectiva Mordidito, partidito No sé cuál lo van a hacer ahí Solo que siempre Con cuidado ¡Felicidades! Que Dios lo bendiga Que cumpla mucho Salma de vida Cristóbal de Jesús Monterroso Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que usted nació Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Y en la pila del bautismo Cantaron los ruines Señores Ya viene amaneciendo Ya la luz el día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció ¡Felicidades! Dios bendiga Que cumpla muchos años En la pila del bautismo Quisiera ser solecito Para entrar por su ventana Y darle los buenos días Acostar y entrar en su cama Con caspires y flores Este día voy a dormir Hoy por ser su cumpleaños Le venimos a cantar Volaron cuatro palomas Por toditas las ciudades Hoy por ser su cumpleaños Le deseamos felicidades Con caspires y flores Te vengo a saludar Hoy por ser su cumpleaños Hoy por ser su cumpleaños Le venimos a cantar Ok, ok, así que Tres canciones por ahí Y nos vamos Tres temas Y nos vamos por ahí Así que disfruten las gozelos Vamos por ahí entonces Con ese tema Así que disfruten las gozelos Les pedimos de todos ustedes De todos ustedes Eso cumpleaños Así que con tres canciones Nos vamos por ahí Muchas gracias A todos Los que hicieron presente Con tres canciones Nos vamos Muchas gracias Cuando yo su cumpleaños Cuando yo supe creerte Te abrazaba yo en el puente Nos quisimos Te ojalá En las tardes En las tardes tan serenas Por las verdes arboleras Me robaste el corazón Luego vino el tiempo de aguas Ya no supe dónde andabas Y todito se acabó Para colmo de mi suerte Fue creciendo la corriente El puente se rompió El puente roto le llamo yo A tu cariño que se rasgó Así dejaste a mi corazón Hecho pedazos con tu traición Ahora tú en el puente roto A una sala con el otro Ni te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres Cuando el hombre mal las quiere Siempre paga con traición El puente roto le llamo yo A tu cariño que se rasgó Así dejaste a mi corazón Hecho pedazos con tu traición Ahora tú en el puente roto Abrazada con el otro Ni te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres Cuando el hombre mal las quiere Siempre paga con traición Y ahora tú en el puente roto le llamo yo Y ahora tú en el principio Y también tú en el final Vamos a empezar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!